hola mi gente qué tal espero que te encuentres excelentemente bien en el día de hoy voy a platicar contigo sobre la telenovela vivir de amor así que acompáñame a conocer todos los detalles de esta fenomenal telenovela en esta telenovela para la siguiente semana estaremos notando como muchos de los grandes personajes de esta telenovela estarán casi mente llegando a prisión romina se dejará utilizar por la señora mónica mónica le hizo un gran favor a romina de darle la custodia de los hijos de ella bueno mónica tiene influencias mónica tiene personas tiene muchos contactos y siempre la ayudan de una u otra manera en esta telenovela vamos a estar notando como rebeca estará buscando más apoyo en las otras personas en las personas que han sido parte de ella para de esta manera poder entonces tomar más voluntad pero rebeca está olvidándose de un detalle muy importante y es que realmente hay personas que ya no confían en ella doris su gran amiga le tenía mucho aprecio mucho amor pero ya ustedes saben que toda esta relación se terminó por rebeca si has llegado hasta esta parte del vídeo te invito a que te suscribas actives la campana de notificaciones y que sigas viendo este vídeo para que no te pierdas todo también vamos a ver en la telenovela como rebeca va a regresar a sus verdaderos orígenes pidiéndole a las personas que crean en ella pidiéndole a las personas que por favor le den una oportunidad pero ya es demasiado tarde ha perdido la fuerza que necesitaba así que va detrás de su gran amiga entre comillas doris pero doris la rechaza doris ha comenzado a salir con sebastián doris le podrá decir a sebastián que rebeca también estaba detrás de todo del asesinato de dulce y que quizás ella sabe quién fue la persona que acabó con la vida de su ex esposa o sea que esto está que arde será que doris se le va a blandar el corazón y va a decir que rebeca es lo peor del mundo será que ella va a decirle al mundo la verdadera cara de rebeca pero mientras tanto rebeca quiere seguir atacando a las personas así que le hará daño a doris porque doris ha cambiado doris ya no quiere hacerle daño a nadie de obris quiere estar en su mundo en su burbuja y no desea que las personas sufran más bien así que en esta telenovela podremos ver todos estos detalles espero que te encuentres muy bien y que este vídeo te haya encantado tanto como a mí y nos vamos a ver en más vídeos de la telenovela vivir de amor